La batalla de chocolate, no puede ser bien por la gracia razón de que hermano a Michel Obviamente este no conecta a Heisenberg, no es de a huevo, métete con la mesa No se quiere por dos razones de la crónica, uno llega a otro viene a una fábrica de prostitucionicas No le entiendo, vaya colega, todos me quieren y todos me velan la verga Por eso que es difícil, por eso que todos me quieren, pero claro, no piensa lo mismo No piensa lo mismo, por eso apontea que está enojado conmigo Por eso que es el cabulla, a montarte una casa, pero yo no sé la casa de su olla No, no ponte en mi casa, ponte en mi departamento, con la capa del coño y me siento Sin me siento, pero nunca en mi casa, yo nunca me siento Ay, la neta que ha que ver, nunca en si te ha que ver, si te duermes a las diez Es por eso que aquí te deseclosas, yo a las diez, a las cinco, pero pareciendo morto No, mames, yo te entero, yo a las cinco, que loco con las juntitas, figeras Obviamente esto domino yo Eres más alto que el pico Conociendo a K.T.O Más bien, no todos tenemos la suerte De que nos pongan casa y habitación Es donde sí, está cabrón Por eso yo quiero Puro campeón Es poesía, parece que hoy Y es porque todos tienen un cifra La de cambia Güey, la neta, está cabrón Tus papas están separados Casas, tú tienes dos No, güey, sin nada se ve Cromotomas, X y tú mienes 43 Por eso que le duele Yo no soy 43 Porque mire de 19 El Chelito 19 Ya no se ve en el cifra azul Pero este tore a las 9 Última No torea a las 9 Si lo saco de mi paja Porque toreo a las 9 ¡Bien! ¡Bien! Ok Queda unos personajes disponibles Y los personajes son locura contra coherencia Locura contra coherencia 4 por 4 4 4 4 4 Entradas Jueces Listo Visual Perfecto Público, ¿están listos? ¿Sí o no? No ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Sí o no? Sí Ok A luchar Suéltalo Tres, capítulo 25 Tres, capítulo 25 Tres, capítulo 36 Tres, capítulo 33 Eres una verga Tú me sister No lo te creas Eso no lo veo Lo siguiente va a ser un zip Para el juefeo La locura me domina La coherencia me punteo La coherencia merence Hoy yo les voy a sentarme No lo viste La mía es muy destable, por eso yo me pido a hacer matrimonio La tuya es desestable, por eso está jodida, ya no tienes patrimonio No tienes patrimonio o es de verdad, se puntúa la coherencia En serio, lo pudieron mencionar, vieron lo que pasó en la textilita Y para eso es la hora justo, porque fue aquí una barra de judicial Es distinto, claro que la juez es con 1.5 Es laberinto, ¿estás loco o te estás haciendo el loquito? Yo estoy haciendo el loquito, y es por eso que dicen que no hay un día Un concepto que te voy a dar de mi toda la vida, no hay peor loco Es que se para y lo desafía Lo desafía, ese pellejo no tiene nada de nivel Yo no soy loco, yo siento esquizofrenia Me perraza bella, ¿cómo ves? ¡Eso es fiel conmigo! ¡Eso es fiel conmigo! ¡Eso es fiel conmigo! ¡Eso es fiel conmigo! Hermano, por el pase a la final Espérate, espérate Porque no hay que votar, hay dos réplicas Así es, también la ganó Hay dos réplicas ¿Tienes jueces? Carrilito Tres, dos, uno ¡Fiel conmigo! ¡Fiel conmigo! que se pueden unir a poner la tijera